Desde la muerte de Don Pedro José, las cosas en la casa no marchan bien, todo se ha vuelto un descontrol. Por un lado, Doña Rebeca que se cree la máxima autoridad en la casa, que quiere hacer y deshacer. Por otro lado, Isabel, que se ha convertido en el títere de Corona, quien es un vividor y junto a ella, planearon todo para quedarse con la herencia de Don Pedro. Ahora, por petición de Andrés, Isabel echó de la casa a Abigail y sus hijos, pero Simón y Antonio, se han enfrentado a ellos, diciéndoles que no tienen la autoridad para hacer esto, pues para empezar, es una decisión apresurada y no contaron con la aprobación de Ángela. Pero para supuestamente hacer valer las peticiones de Isabel y Rebeca, llega Andrés, quien nada tiene que ver en este asunto, a exigirle a Abigail, Antonio y Simón que desalojen la casa lo antes posible. Pero en ese momento, afortunadamente, llegó Ángela del hospital en el que estaba luego de caer por las escaleras. Ella dice que nadie va a ningún lado y que Andrés no tiene por qué meterse en lo que a él no le importa. Es más, fue tanto el enojo de la señorita Donoso que lo hizo ir de la casa inmediatamente. Así que no se preocupe, que aunque ellos se quejen, nos iremos. ¿A dónde piensan marcharse y sin avisarme? ¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¿Con qué derecho vienes a entrometerte en mi casa y con mi gente? ¡Respóndeme! ¿Con qué autoridad? ¿Y por qué vienes a atacar a Abigail y a sus hijos? Al rato de haber sucedido este incidente tan desafortunado y humillante para los domingues, Ángela habla con Abigail y le dice que por favor no se vaya. Pero esto se lo dice no sin antes a Abigail haberle pedido que si ella realmente quiere a Antonio, entonces que se aleje de él. Pues es un gran error que una señorita de su estatus social esté con un joven como Antonio. Ángela entonces le dice que bueno, que ella cambiará su comportamiento hacia él, pero que por favor no se vayan de la casa, que para ella sería muy duro, pues en realidad son como parte de su familia. Es que si algún día se va, a mí me gustaría que lo hagan por su propia voluntad, por la exigencia de nadie. Por favor, por la memoria de mi papá, no me dejen. Salvador le dice a Gaetana que él mismo entró a su propiedad y se robó a sí mismo. Para Gaetana el fin de sus problemas económicos aparentemente llegó, pues él promete ayudarla con dinero para que acabe con las múltiples deudas que tiene. Entonces la bruja o charlatana está feliz por esto. Andrés le dice a Ángela que lo disculpe por su forma de actuar ante el despido de Abigail y le dice que en parte lo hizo para librarla de Antonio. Esto provoca la ira en la señorita Donoso y lo insulta feamente. Isabel tuvo un fuerte agarrón con su prima Valeria. Qué rabia que Isabel y Rebeca no puedan comprender que Valeria es totalmente diferente a ellas. A pesar de que Isabel en el fondo es buena persona y se lamenta grandemente de haberle hecho todo este mal a Donoso, ella y el amor que tiene por corona la obligan a actuar para mal. Y la señora Rebeca cree que porque Isabelita, como le dice a su sobrina, es rica y heredó una gran fortuna, entonces a ella se le hizo el miragrito. Pero es una señora prepotente, humillante y como Valeria no es así, entonces ellas creen que está en su contra. Y el problema más grande fue que Valeria se opuso al despido de Abigail y le dijo a Isabel que si los iba a echar entonces ella también se iría de la casa. Cuando todo se calmó, Isabel agarró a Valeria de un brazo, la entró a su cuarto y tuvo la discusión más fuerte en la telenovela hasta ahora. Le echa en cara todo lo que ha hecho por ella, incluso dijo que la había sacado de un sanatorio, algo que se revela hasta ahora. Y para colmo, de males, le dijo a Doña Rebeca que a partir de ese momento, ella era la administradora de la casa. La señora Arroyo trató muy mal a su prima diciendo, esta niña estúpida pierde todos sus derechos y la dejó encerrada. A partir de hoy, esta escuincla estúpida pierde todos sus derechos. Pobre de ti, si sales de esta maldita y aburrida habitación. Isabel, Isabel, cállate por favor, Isabel. Isabelita, por favor. Isabel, ya se lo buscó, tía. Salvador está preocupado y le dice a Gaetana que lo ayude a conseguir un documento de identidad. Ella le responde que si acaso cree que tiene nexos con personas que falsifiquen las identificaciones. Salvador le ofrece dinero e inmediatamente le dice que puede ganar una buena suma. Y como dice el dicho, por la plata baila el perro, entonces ella dice que va a ver qué puede hacer por él. Ese mismo día y en esa reunión, ella le ofrece su casa como hospedaje, pues no está bien que se quede en el hotel donde se encuentra. ¿Qué posibilidades tiene de conseguirme un documento de identificación? ¿No usted cree que yo me relaciono con falsificadores de documentos? Pues no, hombre, yo soy una mujer muy honrada. Y yo tengo mucho dinero y estoy dispuesto a pagar la cantidad que sea por un documento de identidad. Bueno, déjeme ver qué puedo hacer para ayudarlo. Mientras tanto en la mansión todo se está complicando cada rato más, pues doña Rebeca abusa de su puesto como administradora, humillando a las empleadas. Empieza por Vicky, a quien llama India, y también va al cuarto de su sobrina Valeria para ultrajarla. Al rato Abigail le lleva desayuno a Valeria y cuando sale, doña Rebeca la pregunta quién le dio permiso para entrar a ese cuarto. Abigail saca las uñas y le dice que ella no tiene por qué andar pidiendo permiso y que si quiere que así sea, hablen con la señorita Ángela de inmediato. Ya está sacando las uñas. Simplemente defiendo mis derechos. Quiero que lo consultemos con mi sobrinita Isabelita. ¿Cómo no? Pero entonces vamos a consultarlo también con la señorita Ángela. Ella está en el salón, voy a buscarla. Ay, no, 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 ¿para qué revolver el avispero tan temprano? El pobre Pedro José en el cuerpo de Salvador sigue teniendo su fe intacta en Andrés Corona, a quien considera como un hijo, e Isabel su esposa como si fueran perfectos, intachables. Pero cuando se choque de frente con la realidad es que va a tener que cerrar su boca. En la mansión Ángela le dice a Antonio que no se arrepiente ni un solo minuto de lo que ha hecho con él en el lático. Están juntos en la sala y llega Isabel. Ella les dice que no pueden ser más descarados. Hace ir a Antonio y se queda hablando con Ángela. Antes de esto, Ángela le había dicho a Antonio que era mejor que dejaran las cosas así por un tiempo para que Abigail no tome la determinación de irse de la casa. Andrés Corona, quien es el hombre más recto en el mundo según Salvador, hace echar de la empresa a Simón. Ya hizo ir a Consuelito con quien él anda de amores y como no pudo sacarlos de la casa, entonces aprovecha para hacerlo de la empresa. En esa, Salvador va con Gaetana a pedido trabajo, pero el vigilante no le deja pasar en la empresa y le dice que por qué no habla con el jefe del personal. Además, Salvador dice su nombre, olvidando que tiene que aparentar ser un completo desconocido. Cuando él estaba allí con Gaetana ve que Simón sale furioso y dice que lo echaron del trabajo. Gaetana está muy interesada en que Salvador recupere su dinero y joyas antes de que alguien más avispado lo haga y le recomienda ir nuevamente a la casa por eso. Pero es que la pobre no tiene en qué más pensar. Ahí se abre la conversación y le dice que Andrés Corona e Isabel están planeando quedarse con todo el dinero de Ángela. Él no lo puede creer y los defiende. Es más, Salvador cree más en ellos que en su propia hija. Simón visita a Consuelito y le cuenta que también lo echaron del trabajo. La muy viva le dice que tiene que recobrarlo para que la ayude económicamente. Él lleno de orgullo dice que no, que no lo quiere hacer y Consuelito le insiste. Cuando Simón se va, dice en voz alta que si no consigue trabajo, pues no puede estar con él. ¿Para que un hombre que no le dé dinero? Pues más te vale, idiota. Porque de lo contrario no me vas a volver a ver ni en tus sueños. Hombres que no dan dinero. ¿Para qué? Que se vayan al diablo. En la mansión, Isabel necesitaba de que Antonio se vaya junto con su familia porque está segura que si Antonio no se va Ángela tampoco, lo llama a solas a su cuarto y trata de sobornarlo. ¿Cuánto dinero quieres para irte con toda tu familia? Pero él se niega y esta vez es a la señora Isabel a quien se le va el tiro por la culata. Pues ella pensó en que sería fácil comprar a Antonio. Seguramente la viuda de Donoso creyó que como ella y la tía suya son un par de interesadas, entonces Antonio, que es un pobre, también, pero se equivocó. Antonio le pide ayuda a Ángela para que le devuelvan el trabajo a Simón y una vez llega Andrés Corona y delante de Abigail, Antonio y Simón hace que le regresen el trabajo al pobre de Simón. Antes dijo que es que no estaba cumpliendo con sus tareas y Simón lo desmintió en su propia cara. Ángela obliga a Andrés a que haga que Simón regrese a su trabajo. Él no quedó muy a gusto, pero tiene que hacerlo. Igual, aunque él se quiere apoderar de todo con Isabel, Ángela sigue también siendo dueña. No pienso defenderte por haber sido el protegido de Don Pedro, ¿está claro? Pues ahora es mi protegido y quiero que regrese a su trabajo. No, no, señorita Ángela, yo se lo agradezco, pero preferiría que no regresara. No quiero exponerlo a que lo humillen y a que lo maltraten. El perro azul últimamente ha estado muy cansón en la noche. Ladra y ladra y no deja dormir, por lo que Walter y Doña Rebeca planean desaparecerlo. El mayordomo le echa un polvo en el agua al perro, pero este no alcanza a tomársela, sino que rompe la cadena y se va para el bosque. Simón, como de costumbre, fue a buscarlo para soldarlo, pero no lo encontró y despertó a todos los de la casa a los gritos. Ángela ordena a todos los empleados, a altas horas de la noche, a que vayan y busquen el perro. La señora Rebeca dice que como administradora de la casa no da el consentimiento y se opone rotundamente, a lo que Ángela le contesta que su cargo de administradora le importa un pepino y que ella lo ordena como dueña de la casa. Walter se va con un arma para acabar con el perro en caso de que lo encuentre, y sí, lo encontró, pero cuando lo vio, el perro se abalanzó sobre él y él le disparó. Afortunadamente no le dio al perro, él sí quedó con un brazo herido. Como administradora de esta casa no doy el consentimiento, me opongo rotundamente. Pues a mí que usted sea la administradora de esta casa me importa un pepino, puesto que yo soy la dueña, así que se busca ese perro. ¿Quedó claro? ¡Anden! ¡Vayan a buscar al perro! ¡Vamos! Vayan con cuidado, muchachos. Mientras Isabel y Andrés Corona están de viaje en Nueva York, Salvador va a la mansión a buscar trabajo. Walter lo recibe y lo trata muy mal. Le dice que se vaya, que no están buscando empleados. Salvador lo llama por su nombre y él le pregunta si lo conoce. No, los vecinos me dijeron que así llama el mayordomo. Quisiera hablar con la administradora de la casa, la señora Abigail. Él le dice que la encargada ahora es la señora Rebeca y que no puede atenderlo. Lo echó una vez más, pero Salvador no se fue. Cuando Walter iba de camino a la casa, Rebeca salió a su encuentro. Preguntó por el hombre que estaba ahí, o sea Salvador, y fue a hablar con él. Aunque al inicio le dijo que no, luego le invitó a que hablaran. Terminó contratándolo como chofer temporal, en reemplazo de Walter mientras éste se mejoraba. Doña Rebeca quedó encantada de Salvador. Es un hombre muy guapo y la vieja esa le echó el ojo. Salvador le cuenta a Gaetana que Walter y Doña Rebeca son muy distintos ahora, que el mayordomo siempre demostró ser humilde y ahora no lo es, y que esa señora es una arribista interesada. Gaetana, quien tiene una idea de lo que se vive dentro de la casa, le dice que se prepare porque se va a decepcionar aún más de lo que está, pero él sigue metiendo las manos al juego por Isabel y Andrés. Al siguiente día Salvador llega a su trabajo y Walter muestra lo enojado que está porque lo contrataron. Doña Rebeca manda a llamar a todos los empleados de la casa para presentar a Salvador como su chofer personal, y Abigail, junto con Vicky, dice que sintieron algo cuando lo vieron a los ojos. Señor, se llama Salvador Serinza y nos va a acompañar por unos días solamente. Les advierto que trabajará como mi chofer, así que ninguno de ustedes se puede meter con él, ¿entendido? ¿Este señor será mi empleado personal? Rebeca sale con Salvador a comprar el uniforme que por cierto sale muy costoso, y él mismo se queja de eso, pero ella le dice que Isabelita y ella tienen mucho dinero. Walter en ese momento va donde Ángela para ponerle la queja del nuevo empleado, pues ella estaba ajena a la situación. El mayordomo dice que ni siquiera le pidieron los documentos de identificación al nuevo empleado y su reemplazo, según él. Y que lo dejaron entrar como si nada a la casa. Dice que puede ser un psicópata incluso. Ya en el auto, Rebeca empieza a hablar de más. Si supiera que tiene al mismo Pedro José reencarnado manejándole el auto, no habría dicho todo lo que dijo. Pues le contó que ella tenía unos chalets en la costa oeste y que se había venido a vivir a la mansión Donoso por petición misma de don Pedro José, quien fue su excelente amigo y enamorado de ella. Pues según Rebeca, el mismo Pedro José le propuso que se casaran, pero no quiso por Isabelita. Además, él era un viejo y a ella le gustan jóvenes y guapos. Aparte, habló del dinero como cosa rara. Dijo que Isabel es la única heredera de todo lo del viejo Donoso. Entonces, él le pregunta que la hija del señor qué, y ella le contesta que esa niña estúpida no cuenta para nada. Doña Rebeca llevó a Salvador a comer a un costoso lugar. Dijo que se iba a ver con unas amigas muy importantes, una esposa de un ministro y la otra embajadora, pero era mentiras. Salvador le dice que cómo es posible que comparta la mesa con un chofer, pero ella lo piropea. Doña Rebeca lo que quiere es quedarse con Salvador. Al regresar a la casa, Ángela manda a llamar al nuevo chofer y le dice que no puede estar sin documentos ahí. Y él con su mirada la intimida, tanto que finalmente le permite quedarse. ¿Qué pasará con la llegada de Salvador a su antigua casa? Tienes que estar atento a cada resumen. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós.